Ya, antes de terminar, quiero que me respondas para ti quién es campeón del mundo. Tan tranquila que estaba mi sábado, Oscar, pero... Pues la verdad es que tengo por ahí la... Pues sí, como la punzada, ¿no? Como quien dice, para mí va a ser Brasil, la verdad. ¿Ves a Brasil como campeón del mundo? Lo veo por los jugadores que trae, pero bueno, y si me apures también, y aunque me duelo decirlo, siento que también por allá Argentina, ¿eh? La verdad es que desde la Copa América por acá vienen con una inspiración y vienen súper motivados, ¿eh? La verdad es que siento que... Y bueno, también siento que ya le toca más que nada aquí al continente americano ya llevarse una Copa del Mundo, ¿no? Ya hemos visto que pues ya tiene tiempo que los europeos se las han estado llevando y pues sí me gustaría eso, ¿no? Para mí, pero si me apuras, podría decir que Brasil va a ser el campeón del mundo, ¿eh? Para ti, Oscar. Yo creo coincido contigo en lo de Argentina, creo que Argentina pues va a llegar a la final y pues por ahí también se anda colando como campeón del mundo, pero yo nada más por... pues por inventar yo creo que también Holanda puede estar ahí en las finales. Creo que Holanda es una selección que ha llegado a las finales y no ha conseguido el campeonato, entonces probablemente con esta generación que tiene, con estos futbolistas y con este juego que trae, creo que le va a alcanzar para posiblemente llegar a la final y ganar la Copa del Mundo. ¿Por qué no mencionamos a Francia, Oscar? ¿Creemos que va a la vaga o creemos que le va a dar este síntoma de campeonitis o... ¿O no va a saber aprovechar esta generación que pues está repleta de jugadores de top 10 en cada posición que repasemos? ¿Por qué no mencionamos a Francia? ¿Qué pensamos? ¿Creemos que va a ser... bueno, va a ser la decepción, ¿no? Si mínimo no llega a semifinales o finales, ¿no? A mi parecer. Sí, yo creo que es decepción. Si Francia no llega mínimo a semifinales. Entonces, pues yo creo que no lo mencionamos porque, aunque no lo digamos, tenemos en mente esta maldición del campeón y creo que le va a pasar a Francia, le va a pasar a Francia, entonces creo que va a quedar eliminada yo creo que en octavos para mí. Sería un fracaso rotundo, ¿no? Eso de quedar eliminada en octavos sería... Pues sí, porque pues como bien te mencioné, pues trae en cada posición que veamos... Bueno, a excepción del portero, siento que ahí está un poco deficiente, pero pues en cada posición pues sí trae jugadores de renombre, ¿no? Que están en equipos... Top, entonces... Top, sí, pues... Sí, creo que le va... Creo que estamos de acuerdo los dos en que le puede dar esta maldición y es por eso que no la mencionamos porque, pues ya van varios, ¿no? Varios mundiales en los que el campeón termina decepcionando el siguiente mundial. Entonces, por eso al menos para mí, esa es mi razón por la que yo no menciono a Francia como, pues como próximo campeón del mundo. El mundial siempre nos da una sorpresa y pues así ha sido, ¿no? Cada mundial hemos visto a un campeón diferente y pues siento que esta vez no se lo decepciono. Y como te comento, mi principal candidato pues es Brasil para llevarse la Copa del Mundo que pues de llevársela pues ya sería el máximo ganador, ¿no? Ya contaría con seis campeonatos del mundo, arrebasando a Francia me parece y pues bueno, estarían insoportables, ¿no? Ya con seis Copas del Mundo. Sí, ya sería pues ya algo bastante difícil de superar en muchos años, ¿no? Porque pues si ahorita creo es pentacampeón, con otra ya sería ya serían seis y ya estaría muy difícil, ¿no? Si acaso por ahí Italia o Alemania serían los que más cerca estarían de poder alcanzar a Brasil. Entonces creo que pues va a estar interesante, ¿no? Este mundial que se celebra en diciembre, algo poco habitual.